Estamos en el Staten Island Ferry, viendo cómo se mueve todo, aquí, en una mirada más a Nueva York. Estamos en el post office, con la oficina de correo, que funciona aquí en el ferry de Staten Island. Aquí es el sitio donde la gente toma el ferry para ir a Nueva York a trabajar. Es de forma gratuita. Usted no tiene que pagar un centavo. Antes se pagaba 25 centavos, pero las autoridades ya lo pusieron grande.